Mira, hay jirafas detrás de mi cabeza. Hola, ¿qué hace? Soy yo, Lele, y perdí mi voz. Hoy vamos a jugar Soma. Todavía estoy enferma, pero siento mejor. Solo mi voz, obviamente, no se siente mejor. Mira, puedo cantar. Qué bonita. Ya vamos a jugar. Oh, estamos en Theda. No te preocupes, no puedes como estar enferma de mirar mi video, ¿ok? Ok, somos en Theda y somos Simon. Un repaso, siempre quiero dar un repaso de pequeño. Estamos en un mundo lleno de cosas y necesitamos encontrar Pokémon. Oh, incorrecto juego. Estamos en un juego y yo soy un tipo Simon. Y choqué. Y ahora mi cerebro estaba sangrando y fui al doctor, y al doctor. No, no, no. Es mejor. Straski, wake up Dr. Masters. We'll bring in an Akers. What's wrong? Akers is small. What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by Structure Schrapnel. The house surgeon, the number on him. Brandon, flip the panic switch on the seat. I don't want to burn through the oxygen. I'm kidding, ¿verdad? He's fucking hanging on by a threat. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumoarevi and the others? This is all we got. The guest is still a girlfriend. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Straski, ready or not, we're coming in. Alright, see you soon. Okay, entonces, estamos en un mundo y esta era una empresa vieja donde personas crearon robots. Y un día, robots se hicieron malos y mataron a todos. Y yo, un humano, ser humano, yo fui al doctor porque mi cerebro era sangrado y él como me dio algo por dormir. Y yo levanté aquí y soy un robot en el futuro, pienso. Y es como un misterio. Y mira, hay otro robot. Gracias, Catherine. Espera. ¿Estoy ya aquí? Y todos los robots no saben que son como robots a veces. Piensan que son personas. Hola, voy a hablar. Hola, ¿quién es eso? ¿Mark? Es tu amante. No, no hemos visto antes. ¿Es solo Mark? No, creo que estamos seguros. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Feta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Hmm. Demi Maas. How did you get here? I got scanned. Like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow. You're definitely not from Theta. Let me guess. Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Oh, that's where it's new at all. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Straumire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin. I'm not sure how to say this. Oh, no. Elva de Zila. This... This is... Taylor. Bravo. Pretty amazing, right? Oh. I mean, the Ark. Eliva de Zila. Hey, Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. If you close your eyes and listen. I'm speaking. I think it sounds like a man with 70 years old. I don't know. What are you? Okay. What's interesting? It's that Catherine, my girlfriend... Oh. I like that the music is like this when I look like this. I don't like the music of Theta. I don't think we should enter. I know what we need. I don't think we need. Of course, it doesn't work. I can figure this out. Okay, so... The people... Okay. This place... I want to... Yeah, but... In that place, I wanted to make robots to save the planet or something. And... But they made robots with the memory of people. y parece que solo quería hacer robots de la memoria de personas como aquí espera no puedo hablar y jalar cosas a la vez como fui antes como fue ya lo que 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 oh we go algo ya ahora puedo no parece que cuando hicieron los robots o si ahora ok casi estoy muy bien desde ven aquí subida palanca cuando ellos crearon los robots deberían haber sido como un robot y una persona pero el robot mató la persona entonces estaba como matando a sí mismo porque sus memorias hicieron al robot y ella dijo que cuando se convierte en un robot necesitas matar a sí mismo no sé por qué eso es nuevo un poco hola estoy aquí hablo muy bien alguien quiere no sé no sé no 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 ahora estoy hablando con mi novio que no existe muy bien broma ella es como en forma de un chip pero probablemente no puede oírme ahora probablemente necesito romper eso porque eso es como al principio ya vas a morir vidrio vas a morir de odio mira este cuidado piso mojado en tu cara pienso que eso no hizo nada ah siempre funciona romper vidrio cuando cuando tiro piso mojada o si va a funcionar jaja porque yo hago esto en la vida real parece como japonés o algo oh en serio ah permiso una vez más ok estoy muy fuerte donde fue mi mano ella está ahí está por el final del mundo vidrio muy bien eso me dolió pienso que cortó mi cabeza ok ahora donde podemos poner que es este no sé es muy emocionante que es este una luz otra luz en que vamos ah sí lo sabía teoría con todo mi ser teoría ok ajá no había hablado conmigo no 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 que no no es un submarino. No habrá nada que nos detenga cuando tenemos el Dumbat. Ustedes tienen muchas máquinas y vehículos aquí. ¿Qué hace esto tan especial? Es el único transporte que puede ir a la Abyss sin que se pierda como una cana de sopa. Si esto es uno de un tipo, entonces ¿cómo hicieron la arca en la Abyss en el primer lugar? Es una buena pregunta. Supongo que hicieron la forma difícil y simplemente pasaron. No sabía que era una opción. ¿Qué es el Dresonde? ¿Qué es el Dresonde? ¿Qué es el Dresonde? ¿Es una película o una realidad virtual? No, por supuesto que no. Es como la vida real. Pero mejor mejor. Temperatura, aire limpio, buen aire. ¿Pero que la gente en el Dresonde se camina diciendo que es el mundo real? No tienes que mirar, es perfectamente imersivo. ¿Y se puede sostenerse? Sí. Atenecido a un polo, fueledado por paneles solar, puede sobrevivir por miles de años. ¿Qué es el Dresonde? ¿No está? Esa es el Dresonde? Que es el Dresonde... Oh, ese es el Dresonde. Sí. ¿Qué es el Dresonde? Oh, ok. ¿No está? ¿Qué es el Dresonde? Ah, el Dresonde? Oh, por supuesto. ¿La Dresonde? Oh, hola, no. Oh, no. No me gusta explorar estaciones. Tal vez la chica afuera sabe. Necesitamos... ¿Qué necesitamos? Find someone who knows the security cipher. Encuentro a alguien que sabe... Okay. Pero yo no quiero conocer más gente en este lugar. Están del centro. Muy bien. Mapa. El principal. El doctor. Oh, hay muchos niveles. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Ha. ¿Piensas? Okay. Oh, pensé que eso era como un juego. Pero no, no es. ¿Cuántas veces necesito decirte? ¿Qué te dé mi cara? Oh. Así es. Okay. No sé si debo salir y preguntar a esa chica otra vez, robot, pero no quiero. Mejor no. Es muy oscuro. Probablemente necesitas. Podemos regresar. Más oscuro. Bueno. ¿Puedo tomar este? Por si acaso. Ah, mejor no. Siempre estoy caminando como... Y todos saben que estoy aquí porque... Oh, genial. ¿Viste eso? Yo, sí. Um. Okay. Te voy a... ¿Qué es el Proxy? ¿Por qué está escuchándome? Oh, no quiero conocer el Proxy. ¿Puedes oír eso? Oh, serio. Qué estúpido este juego. No, en serio es bueno. Bueno, es estúpido porque tengo miedo. Y digo eso. Oh, okay. Bueno, hay muchas puertas. Estoy agachada todavía. ¿Dónde está mi interna? Qué emocionante. No hay nada. Quiero el propósito de esta puerta. Yo no quiero encontrar los sonidos. Yo sé que lo voy a hacer. ¿Hola? ¿Alguien está? Oh, okay. ¿Es vivo? Oh. Oh, triste. Esos son sonidos triste. Los robots aquí como le gustan como... Hacer que los humanos están como casi vivos. Mi mente es muy extraña cuando... Estoy cerca. Tal vez eso es la chica de fuera. No sé. ¿Por qué mi mente va así? No me gusta eso. Siempre significa que hay un hombre malo. No. No. Pensé que eso era todo. Oh, no quiero entrar. No quiero entrar. No quiero entrar. No quiero entrar. Debemos tomar la ducha primera vez. Ya somos sucios. Esos sonidos. Era un poco. No, no lo sento. Oh, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Ok, 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 ok. Vamos a hacerlo. Esos sonido en el brazo. Ok. Oh, no. Oh, no quiero. No quiero porque estoy haciendo videos. Oh, tengo mucho miedo. Ah! I got you. Oh, caca. ¿Qué es eso? Está detrás de yo? Sí. ¿Me puede ver? No sé. ¿Por qué hay cosas? Oh, tengo mucho miedo. Tengo mucho, mucho miedo. ¿Por qué está aquí? Oh, no, computadora. Ok. Botón. Botón. Uh-oh. Tiene. Oh, caca. Oh, tengo mucho miedo. Todo mi cuerpo. Tengo mucho, mucho miedo. Voy a estar muy, muy feliz cuando termino este juego. Activa. Activa. Pienso que estoy bien. Voy a correr. Solo voy a correr. Pienso que estamos bien. No puedo. No puedo pensar. Oh, está detrás de yo. Oh, no. Morí. ¿En serio? Oh, dónde estamos? Oh. Oh, es que no. Está bien. Pienso que estamos bien. No sé. Morimos. Porque esta multitud de cosas puede correr. Y es probablemente está detrás de yo. Ya va más rápido. No puedo. Oh, todo mi cuerpo está como. Tengo mucho, mucho miedo. No quiero mirar detrás de yo. Ok. Corre, ya. Más rápido. Oh, yo puedo oírlo. Ya me voy. Pienso que está detrás de yo. Oh, tengo mucho miedo ahora. Corre a una mala idea. Estoy como temblando. Pero estoy muy herida. Catherine. Oh. Estoy como. Oh. Lo hicimos. Ok, 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 ok. Oh, qué miedo. Entonces es mala idea correr. Mira, no puedo ver. Estoy muy herida. No sé por qué. Tengo mucho miedo. Miedo. Hola, chica. Me das besos. No me siento bien. ¿Qué? Find someone who knows the security cipher. ¿En serio? ¿Qué acabo de hacer? No hay comentario. No me hables. Yo acabo de riesgar mi vida. Y no me das besos. Solo me digas cosas que hacer. No me gustó eso tipo. ¿Estás esperándome por allá? Ojalá que no. Tal vez la chica fuera sabe. Ojalá que no. Oh, qué miedo. Oh, no. Tal vez no pueda salir. No, ok. Entonces probablemente está en el otro cuarto. Oh. Entonces no debería haber... Corrido. Oh. Oh, ese tipo. Eso tipo. Ojalá que no. No pienso que puede como saltar por las escaleras. No sé. I made a una cosa que no debería tocar. Muy bien. Hola. No sé qué. No sé qué. ¿Qué está pasando? Solo tocando. Oh, sí. ¿En serio? Eso es nuevo. Eso es chistoso. Necesito. Me hace sentir bien. Ok, ya. Vamos a parar aquí por hoy. Porque qué miedo. Pero muchas gracias por ver. Y si te gustó, haz clic me gusta. Si te gusta mi voz. No, pero en serio. Gracias por compartir mis... mis videos con tus amigos me ayudan mucho, mucho cuando lo haces. Entonces, gracias. Sí, nos vemos en Twitter, Instagram y Facebook. Les amo. Te doy un beso. Bye. Ok. Esta es la introducción. Un tipo está comiendo pizza y otra persona que parece David Beckham para un troll face robó el pizza. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos.